Hoy tenemos muchos católicos fervorosos, fiesteros, parranderos, muy creyentes, católicos muy creyentes, convencidos de Dios, pero el común denominador de la mayoría de los católicos, si no del todo, el 90%, es la ignorancia. Somos muy devotos y muy fervorosos y muy cantadores y muy brincadores y muchos retiros y muchas juntas y muchas actividades, pero mucha, mucha ignorancia. Lo hacemos porque nos dicen, vamos porque nos invitan, pero no sabemos nuestra fe. Y cuando llega alguien a cuestionarnos, ¿qué hacemos? Pues no sé, hay mejor que Dios la bendiga. Tenemos que saber dar razón de lo que creemos, de lo que somos. ¿Y cómo se logra eso? Pues poniéndose a estudiar. Yo les invito aquí con ustedes así a los cafés católicos, ya pronto los voy a volver a hacer, pero la gente que está en YouTube, pues ahí están las lecciones bíblicas, están los cafés católicos, están tantos videos que les pueden servir para que amen su fe católica y cuando les cuestionen, sean como Jesús.